De las seis escuelas que resultaron afectadas en reforma de Pineda por los sismos del mes de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, solo dos, el preescolar Cuauhtémoc y la secundaria técnica número 41, serán apoyadas con recursos federales para su reconstrucción, al resultar no factibles para su uso, señaló la presidenta municipal de reforma de Pineda, Rosa Aguilar Antonio. Mientras que cuatro escuelas más que no son factibles para seguir recibiendo clases, solo recibirán algunas reparaciones. Y aunque la presidenta municipal asegura que está apoyando las escuelas pagando las rentas de los lugares donde los alumnos reciben clases, en realidad están en aulas que no resultaron afectadas y que eran ocupadas como talleres de artística y ganadería. Las condiciones en las que estudian los jóvenes no son aptas para el aprendizaje, pero ni la autoridad municipal ni las autoridades educativas estatales han ido a verificar el estado en el que reciben clases, ni han hecho nada por apoyarlos para estar en lugares dignos. Estamos muy pendientes, nos han citado reuniones y hemos avanzado con convenios por el momento para darles dinero para renta mientras no le construyen las escuelas.